No, 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 perdóname tecla que te rechace esa seca Pero vamos a hacerlo, yo no soy una seca Me acuerdo que te rompí el culo en la rap, clique y hoy va a pasar lo mismo pero en el skin de la jeca Ey, vos sabés que estamos todos en Santa Fe, pero la semo te va roto y eso se ve Yo tengo la fe que nunca la voy a perder, como no pierdo el tiempo en hablarle a usted Este es el skin que viene a rapear, lo hace bien tranquilo, guachi, tu mente penetrar Porque no voy a penetrar tu culo, para eso agarro una soga y me estrangulo Broda, sos un asco, esto sería un morbo, el skinny viene tranca, del vino le da sorbo Y vos sos un soquete, porque volá, te da el sol en el ojete Ey, qué sé yo, digo cualquiera, pero el skinny viene Pará, deja agrandarte por ganar al final, acá en la vida te va a ir muy mal En la rap, clique y me pudiste ganar, pero eso en esta compa no va a pasar Hermanito, ¿qué quieres si no te mueves y tampoco vas a improvisar? Solamente acá yo te voy a matar y vos solito te vas a ahorcar Esperá, vos decís que me quieres penetrar Más asqueroso tiene que ser, para penetrarte a la tesis y después volver acá A puc... Salta... Daleee! Buuuu! Buuuu! Bum! 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 Ya me copian todos los gocotes boludo Ya se vogás el gallo. Dale gorda! tos Bum! ¡ depende tabule Vos saben que tengo corta rima! Vos saben que tengo corta rima en esto Yo saben no vengo por presupuesto Y esto paso en un año, un año mas Y te vas a acordar de esto Que te pude ganar, te pude sacar En esta confe punto voy a sacar Y de esta confe te va a largar Y de jurado solamente te vas a quedar Ya imagínate que te pude ganar Progresé y a ti vos lo viste Y hermanito vos no sabes que quisiste Con la vida que perdiste Me pude trapar, repetir palabras Pero solamente acá te taladras La cabeza tuya solo habla De hablar no digas pavadas Porque después dijiste que quería Y de los procesos que yo quité Pero sabes que el esquina empieza Vos estás loco en la cabeza Como voy a acordarme del año pasado Si de cosas que no me interesan Por igual me pego mal No sabes que para mi el kick hop es un vicio Porque yo soy socio vitalicio Yo no me muevo, que hablas Si el fútbol 5 de la semana pasada Fue la primera vez que hiciste ejercicio Esa es la verdad No te hagas el piola gordo que no sabés ni jugar Porque vamos a demostrar Que Tony la pelota no sabía a quién patear Y me di cuenta que algo estaba mal Que no sabía bien mi visión O no sabía si era tu condición Física pero mentírica Sabés que te causan destrucción Es con el garrote No sabía que no me patear De los cubos estaba Yo tenía buena visión Pero puede que no me patear en el campo de juego Tres, dos, uno Vas a el Kini